No te ha salido mi cajero Lo único que sí Fue que compuse una canción esta mañana Cuando invitó Joan, que nos vimos hace poquito Exacto Y escribió una canción especialmente para todos ustedes ¿Sí? Que espero que Sea del agrado de toda mi gente Y por favor Si hay alguna letra Que a ustedes les parezca similar Es puro plagio Esa es mía Esa dice así Voy por ti, Nadia Con ella abajo, este hijo ¿Con quién? ¿Con ella? Si, para que sepan todo Para que se sepan todo de una vez Si hay algún cargo, se va a apuntarlo No, yo no sé Recreo Dice así Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno En mi cuaderno Se me cuenta Esta noche Que no se pueda Que su adiós Que su adiós Dejo a mi corazón Sin brima buena Y anduve por ahí De mar en mar Llorando Sin podérmela olvidar Sin podérmela Gracias.